Amigos de Pericos de Puebla, qué gusto poder saludarles en un episodio más de Vuelate con los Pericos, nuestro podcast de los campeones de la liga mexicana y hoy bueno con una invitada de lujo, qué digo invitada, Montse Gómez es de casa, es una persona que queremos mucho, una mujer que admiramos muchísimo, periodista deportiva que aparece aquí con nosotros hoy en el podcast, no podía faltar en Vuelate con los Pericos. ¿Cómo estás Montse? Me da mucho gusto saludarte, déjame saludarte primero como debe ser. Bueno, te daría beso pero no llego. Oye, qué gusto que nos acompañes, ¿cómo estás? Hola Miguel Ángel, muy feliz de estar aquí con ustedes, de poder platicar ya fuera del aire, me decías, va a ser relajado, es un podcast, vamos a platicar un poquito de todo y yo más que feliz, estoy muy contenta y que además me siento muy halagada porque estoy siendo invitada por un club que aparte a mí me hace sentir como en casa siempre que vengo. No, sabes que eres de casa, tú sabes que eres, es más, ya estamos promoviendo que agarres el lugar de Tamayo, sin ningún problema, no, ya sin ningún problema. No, 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 aquí no se le quita. Ah, no, verdad, no, no, Montse es conductora, más bien sería el lugar mío. No, 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 mejor hacemos mancuerna, eso me gusta más. Eso estaría mejor, eso estaría mejor. No, eres de casa, Montse. La verdad es que tú estabas en la, en el plan, en el guión, ya desde hace muchas semanas, pero afortunadamente pudimos tenerte hoy aquí con nosotros. Gracias por aceptar la invitación y estoy seguro que el público de Pericos de Puebla va a estar muy contento con este episodio de Vuelate con los Pericos porque Montse Gómez pues tiene una carrera realmente ejemplar, es un ejemplo típico de una mujer que se ha superado en el ámbito del periodismo deportivo y vamos a comentar algo de eso además de su pasión por el béisbol y por el fútbol también, que Montse además combina el conocimiento de los deportes, del periodismo, la comunicación y la belleza también, que es a veces difícil balancear todo, ¿No? Montse, bueno, primero que nada, estás aquí con los Pericos de Puebla, pero tú eres muy futbolera, pero también te veo muy béisbolera, de entrada eres veracruzana, entonces eso te lleva a muchas facetas. Es que soy una jarocha muy poblana. Pero si eres jarocha, a ver, la verdad. Sí, sí, sí. Porque yo me enteré que eras como de cerca de Veracruz. Sí, soy de un pueblo que se llama Vega de Alatorre. Ok. Que está muy cerca de del puerto de Veracruz. Saludos a Juan Tinoco, por cierto. Saluditos. Saluditos a todos los paisanos, a todos los de Veracruz. Muchos dicen que los jarochos solo son los del puerto y que los demás solamente veracruzanos, pero a mí no me importa, yo soy jarocha. A mí no me importa, a mí me gusta decir que soy jarocha, yo soy bien veracruzana, pero también ya me adoptó Puebla, me adoptó Puebla, entonces ya también soy una jarocha muy poblana. Me encantó lo de a mí no me importa. Oye, Víctor, entonces, si así van a ser todas las respuestas, pues entonces, a mí me vale, madre. No, no, está bien. O sea, a ti te vale, tú eres jarocha. Tú dices que eres jarocha. Yo soy jarocha, sí. O sea, cuando te vieron en Europa y te dijeron, oye, ¿dónde eres? Yo soy jarocha. Efectivamente. No, y ¿sabes qué? Les voy a contar una una anécdota que me pasó. Yo al principio como que decía, una vez pasa, dos veces como que dices, ah, pero ya como que de muchas así ya dije, ah, caray, como que algo, algo se me ve. Tuve escala en Turquía la primera vez que fui, salía a, pues, a recorrer y todo, y literal, me gritaban, ni siquiera me oían a hablar, mexicano, colombiana. Y yo, mexicana. Y ya. Y en eso también me dicen, llegando a Catar, mexicano, colombiana. Y yo así como de, mexicana. Y ya, o sea, pasó. Y ahora en el viaje que hice recientemente también a Europa, me preguntaban entonces, mexicano, colombiana. Y dije, bueno, yo tengo mi letrero aquí gigante de latina. Y además me encanta porque las colombianas se me hacen guapísimas. Sí, sí, sí. Bueno, hay que aceptar que Monse Gómez es una mujer muy guapa, lo digo con muchísimo respeto y mucha admiración, Monse. Gracias, amigo. ¿Por qué el gusto de los deportes? ¿Qué onda? ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué te empezaron a gustar los deportes? ¿Qué, qué, qué pasó por tu mente de chiquita, de no tan chiquita, ya de grande? ¿Cómo fue este proceso? A ver, pláticame. ¿Tienen tiempo, tienen tiempo para que les cuente la anécdota? No, claro, tú por favor. Bueno. Va a ser muy, estoy seguro que va a ser muy interesante. Estoy convencido. La verdad, sí, les soy súper sincera. Yo, odiaba todos los deportes. No me gustaban. Tengo dos hermanos mayores, uno me lleva trece años y el otro me lleva diez. Entonces, crecí, pues, viendo los canales de deportes. Trece y diez. Trece y diez. Entonces, ya saben, ¿eh? Todos los que están allá atrás pensando que si invito a salir, cuidado, ¿eh? Dos hermanos mayores, ustedes saben, se arriesgan. Sale, ajá. Pero ahí la que mando soy yo. Soy la consentida y la que... No, ya con el me vale, ya con eso ya nos quedó claro absolutamente todo. Bueno, muy bien, con dos hermanos mayores. Entonces, crecí con los deportes, pero no me gustaban, Miguel Ángel, no me gustaban. O sea, para mí era como de... Ay, no. A mí me gustaba todo. Siempre fui muy femenina. A mí me gustaba todo lo de niñas, las caricaturas, todo rosita, me gustaba mucho RBD, pero había algo que me encantaba. Y era la televisión. Yo veía la tele y yo decía, cuando yo sea grande, quiero salir ahí. Yo decía, algún día voy a salir ahí. El problema era para que tengo talento. No canto, no bailo, no actúo. Dije, ¿cómo voy a salir en la tele? Pero, o sea, la gente me preguntaba, ¿qué vas a hacer de grande? Y yo decía, famosa, artista. Ok. ¿Haciendo qué? ¿Quién sabe? Y entonces, empezaron a pasar los años, empecé a crecer y lo recuerdo perfecto. Llegó el dos mil diez. Tú lo decías hace ratito. Soy muy futbolera, entonces en ese momento, pues a mí no me gustaba, pero recuerdas que cuando van a hacer los mundiales, sobre todo de fútbol, los seleccionados invaden todo, toda la publicidad. Los ves hasta en la sopa. Sí, claro, claro. Y entonces veías a los seleccionados también en el pan que hace sándwich. Claro, claro. Y había un Sudáfrica dos mil diez. Sudáfrica, Sudáfrica. Y entonces había un comercial en el que salían los seleccionados haciendo a sándwich. Ah, claro. Oye, gran campaña. Es icónico. Por supuesto. Todo el mundo se acuerda. Y entonces en uno, el que promocionaba el pan blanco, era Javier el Chicharito Hernández. Claro. Me acuerdo perfecto. Yo no lo conocía. Sí, 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 yo también me acuerdo. Yo no lo conocía, yo no sabía ni quién era. Y en eso le vi así abajito o sea, Javier el Chicharito Hernández. Yo vivía, o sea, les dije que soy de Vega de la Torre, pero soy de un pueblito que se llama El Diamante. O sea, la cabecera municipal es Vega de la Torre. Pero El Diamante queda cinco kilómetros de ahí. Y es un pueblito que en esos años, en dos mil diez, no había señal de internet, no había de celular, o sea, no había nada. Para poder hacer mis tareas y para poder hacer todo, tenía que ir al otro pueblo e ir a un café internet. Claro, claro. Entonces me acuerdo que yo vi Javier el Chicharito Hernández, me fui corriendo al café internet a googlearlo y dije, jugador de fútbol, juegan las chivas. O sea, les voy a admitir, lo primero fue porque él me gustó. Claro, claro. O sea, fue como de. Era lo que te iba a preguntar, ¿por qué el Chicharito? Porque varios anunciaban lo del sándwich. Pero, pero, ninguno como Javier Hernández. Entonces me acuerdo que yo lo vi y dije, ¿quién es? No, pues juegan las chivas. Ah, eso sí, en mi casa, todo el mundo, mis hermanos así le van a la América. Entonces, pues, por herencia familiar, no me gusta el fútbol, pero yo era americanista. Claro. Y yo, chin, juegan las chivas. Es lo único malo. Dije, bueno, pero no importa, ya se va al mundial con la selección mexicana, después lo ficha el Manchester United y se va a jugar a la Premier League y todo. Claro, claro. Entonces yo dije, de aquí soy. Pues ya no me siento pecadora en mi casa, ¿verdad? Apoyando a las chivas, porque ya apoyaba yo al. Ahora yo le voy al Manjú. Ah, claro. Yo me volví aficionada del Manchester United. Con razón, ahora te veo mucho con tus playeras del Manchester United. Ah, es que, de hecho, me volví muy aficionada del United, porque con ese equipo me enamoré del fútbol. Pero entonces fue por eso. Entonces, sí, justamente empiezo a ver yo todos los partidos, los fines de semana por ver a Chicharito. Claro, claro. O sea, yo decía, me voy a parar a las seis de la mañana, que por el horario, por el momento en el que en México era, pues, la transmisión del partido, yo dije, no me importa. Seis de la mañana en sábado. A las seis de la mañana en sábado. Claro. A ver al Manchester United. A verlo, Juan. Porque estaba Javier ahí, porque estaba el Chicharito ahí. Nada más por eso. Nada más por eso. Y me aventaba todos los programas de ESPN, de Fox, de Televisa, de TV Azteca, porque se acaban una nota, aunque fuera de un minuto de Chicharito. O sea, así como de, lo metieron cinco minutos de cambio. Yo me la aventaba. Pero ahí estamos hablando de que todavía no era Monserrat Gómez, la reportera, la periodista. No, no, no. Tenía trece años. La, 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 la personalidad de televisión. Eras una niña. ¿De trece años? Una niña de trece años. Que le gustó Javier Hernández, lo googleó, lo buscó, lo siguió en las chivas, dijo, ching, pues es que aquí vamos a la América, pero ahora con el manjú, pues ahora, y entonces lo empezaste a seguir. Así es. Así nació tu gusto por la televisión. No, el gusto por la televisión siempre, desde chiquita. Pero, pero digamos, por seguir el periodismo deportivo. Exactamente. Ahí es donde enfoco, entonces, después pasó el tiempo, y yo me acuerdo que ya me ha aventado todos los programas de deportes y así, y yo decía, ya le entiendo. Sí. Ya me empieza a llamar la atención más allá de simplemente por chicharito. Ok. O sea, ya era como un gusto de todos los programas, de todo, y yo decía, hay mujeres que salen en la tele y que están entrevistando y que conducen y dije, exactamente. Que además, déjame decirte que en esa época, probablemente en el mundial anterior, dos mil seis, Alemania, empezó un poco la la ola de las mujeres periodistas, reporteras, que empezaron a salir en los reportajes y demás. Te tocó esa 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 parte donde se abrió un camino ahí, ¿Eh? Claro, me acuerdo mucho. Se empezaba a abrir, ¿Eh? En ese tiempo, las más como conocidas en México, Ines Sainz, me acuerdo muchísimo que era como el referente. A ellas fueron las a las que viste ahí, dijiste, ah, por aquí puedo ingresar a la televisión. En ese tiempo, las las que estaban como más fuertes, me acuerdo, era Vanessa Hoppenhoten. Ajá. Este, Marisol González en en Televisa. Ah, claro. Sí, 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 en Televisa. Ellas eran como las primeras que empezaban, porque antes no había tantas mujeres, ahorita, la verdad es que hay una apertura increíble. Ahora ya es muchísimo. Pero anteriormente, o sea, dos mil diez, dos mil once, eran muy pocas, eran contadas, este, Carolina Padrón, en ESPN, Adriana Monsalve. ¿Podemos decir que todas ellas son figuras a seguir de tu parte? Sí, claro. Son como como maestras que tú has seguido. Sí, y ¿sabes qué es lo más bonito, Miguel Ángel? Que se los he podido decir en persona. Las has visto. Que me ha tocado cubrir eventos con ellas, y no sabes lo bonito que se siente llegar y decirles, yo te veía cuando era una niña y yo quería ser como tú. Claro, y en un evento internacional donde ya ellas también pueden medir que has llegado a cierto nivel, en donde, bueno, pues estás a a a en búsqueda de ello. Ahora, esa parte a mí me resulta muy interesante porque de niña los los sueños pueden ser todos, pero conforme vas creciendo, la mentalidad va cambiando, los sueños empiezan en muchas ocasiones a frenarse. En algún momento pensaste que no podías cumplir el sueño de ser estrella de la televisión, de ser una persona de la televisión, en el periodismo deportivo o en otro ámbito. ¿En algún momento pasó eso por 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 tu vida? Hasta ahora en los años que llevas de vida, eres muy joven, pero en los años que llevas, ¿te ha pasado eso? La verdad, sí he pasado por muchos momentos complicados, pero creo que la única persona que nunca ha dejado de creer en sí misma he sido yo. Ok. Yo fui la primera que me aposté y de hecho sabes que mi familia no quería que yo estudiara comunicación. Yo estudié comunicación en la UAP, por eso es que llego a Puebla. Ok. Por eso es que dejo Veracruz y me vengo a estudiar a Puebla, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pero para llegar a eso, o sea, tan solo el decirle a mi familia, me quiero ir de Veracruz. Claro. Y quiero estudiar comunicación. Que yo no sé, ¿tú tú estudiaste comunicación o algo? Sí, sí, también. No me van a dejar. Hace algunos siglos antes de. No me vas a dejar mentir y y si nos está viendo por ahí algún comunicólogo, parece que le dices a tus papás estoy embarazada a los quince años o algo así, porque pegan el grito al cielo, o sea. Yo me acuerdo que cuando les dije quiero estudiar comunicación. Fue el. No. Fue el te vas a morir de hambre. No, ¿cómo crees? Oye, qué mala fama, tenemos los comunicólogos. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos, estamos en este episodio especial, muy especial con Monserrat Gómez, periodista deportiva, que nos va a platicar todavía muchísimas más anécdotas, ahorita pasamos a lo del béisbol, por supuesto, pero estamos en un tema muy muy interesante, envuélate con los pericos. No se vayan amigos, regresamos. ¿Cuál es tu mejor historia? La vez que llegaste muy alto, la más deli, el descubrimiento de algo nuevo, o cuando viajaste a toda velocidad. Ven al Parque Aztlán, encuentra entretenimiento, gastronomía y la vista más increíble de la Ciudad de México. Aztlán, Parque Urbano. Bueno, pues aquí continuamos en este episodio de Vuelate con los pericos, a ver si Monse no se arrepiente de haber venido a este programa, porque vamos a preguntarle muchísimas cosas y la verdad es que la historia va va muy interesante, este sí, coincido contigo lo de los comunicólogos, este no tiene fama así como de, pues sí, no, la verdad es que no te vas, no vas a tener como 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 en abundancia, ¿no? Pero pero bueno, no te dejaban ir, si te dejaban ir, ¿cómo te pudiste ir entonces? Porque me imagino que ha de haber sido, y teniendo dos hermanos varones, no ha de haber sido fácil, ¿no? Y aparte, toda mi familia se dedica a la docencia, a excepción de mi mamá, mi mamá tenía un restaurante de mariscos que cerró después de la pandemia. ¿Nunca te gustó eso? De ser docente. A eso voy, entonces ellos me decían, estudia para maestra, hicieron una junta familiar en casa de mi hermano mayor, y todos atacándome, no Monse, es que mira, si estudias para maestra, nosotros en el sindicato te podemos quizás ayudar a que llegues a la escuela que tú quieras, y no, porque a mí no me gusta, la verdad, admiro, y mi mamá es fan de vivir, por ejemplo, en el pueblo, y a mí me gusta ir de visita, pero a mí me gusta el ritmo ajetreado de la ciudad. Hay personas que no les gusta. Eso te iba a preguntar, vaya, es muy diferente, ¿no? Y más que nos dices que eres de un sitio donde además de inicio en aquellos años no tenías internet y demás, o sea, no estabas en la gran ciudad, ¿por qué Puebla? ¿Por qué fue la UAP? Porque, porque presenté en la UNAM, en la UB, y en la UAP, quedé en la UB. La UB, la Universidad de Bracruzana, la UNAM, la de México, y quedaste en la UAP. Ah, ok. Pero quedé en la UB, y quedé en la UAP, en la UNAM no quedé, pero ¿sabes por qué? Porque ahí se va el, 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 el examen. No me digas. Y me acuerdo perfecto, porque me tocó, no, me tocó en una escuela que estaba a cuadras del Estadio Azteca, y yo jamás había ido a un partido de fútbol. Claro. Y entonces era una América Santos, me tocó perfecto. Y mi hermano. Te tocó en Ciudad Universitaria. Y mi hermano me acompañó, y me acuerdo que yo le dije, no te vayas a ir, no te vayas a ir al partido sin mí. Probablemente te tocó en la Facultad de Derecho, de Relaciones Internacionales. No, pero él. No, fue en una prepa o algo así, como era una escuela. Pero estabas muy cerca del estadio. Estaba muy cerca del Estadio Azteca, y entonces yo hice el examen así súper rápido, y en eso salgo y le marco a mi hermano, ¿dónde estás? Y escucho el ruido, y dije, este se fue al partido. Y me dijo, no, pero si llegas al segundo tiempo, me fui corriendo, atravesé avenidas corriendo, llegué, y fue la primera vez que vi un estadio en vivo, nunca lo había visto. Mi primer estadio lo conocí a los diecisiete años. ¿Qué juego era? Era un América Santos. América Santos, fue la primera vez que viste, y además ver el Estadio Azteca, la verdad es que es otra experiencia, ¿no? Es completamente diferente. Es imponente. Si estabas enamorada del fútbol, con eso me imagino que quedaste completamente, pues, digo, más enamorada, y además convencida de que quería seguir. Oye, Miguel Ángeles, ¿sabes qué? Y así como hace ratito les decía que del fútbol me enamoré realmente con el Manchester United, ¿sabes con qué equipo me enamoré del béisbol? Pues quisiera decir uno, pero a ver. A ver, arriesgate. Estoy seguro que el Águila de Veracruz no es. Es Pericos de Puebla. Es Pericos de Puebla, claro. O sea, el Águila de Veracruz, perdón para los veracruzanos. No, la verdad es que yo no apoyo al Águila de Veracruz. Tenemos una veracruzana. Me robaron. Me robaron. O sea, en el béis, si están compitiendo, hasta le tengo odio al Águila de Veracruz. O sea, a mí no me gusta. No, es que sí, cuando están compitiendo o así, uno agarra partido, uno, uno se va por un equipo. Y la verdad es que quiero mucho a Pericos. Los quiero mucho. Y ahí fue que me enamoré del béis. ¿Qué te hizo enamorarte de los Pericos de Puebla y del. El ambiente de aquí de la del estadio. Me imagino que ya estando en Puebla. Sí, sí, sí. Ya una situación de empezar a venir al estadio, te empezó a gustar. Me empezó a gustar el ambiente y todo. Y aquí realmente fue donde aprendí. O sea, porque, como les decía, o sea, yo empecé en lo de los deportes, pues ahora sí que por un gusto y poco a poco fui aprendiendo de los demás deportes. Yo me acuerdo de ti desde que estabas muy, muy, muy jovencita. Digo, sigues estando muy joven, muy joven, pero, pero me acuerdo, venías como una niña, este, a hacer prácticas. Otamayo se acuerda, por supuesto, venías a hacer prácticas, este, y yo decía, bueno, pues es que esa reportera ahí anda y pidió esto, y pero pues sí, pues quiere y va a entrevistar. ¿Qué tan difícil fue meterte a los medios de comunicación? Porque una cosa es el sueño, otra es entrar a una universidad a estudiar lo que pretendes, porque muchas veces puedes ser comunicólogo, pero te digo, es otra cosa. Sí. Hoy te puedo decir que al menos en hombres hay muchos, dos grandes, uno de ellos, mi maestro Enrique Burak, que no es comunicólogo. Hay muchísimos, o sea. Enrique es contador, ¿no? Y se dedicó a esto a la comunicación. Y hay ingenieros. Y hay ingenieros, y hay licenciados en derecho. ¿Cómo fue el proceso de meterte a los medios? De meter, tú querés estar en la televisión, ¿cómo fue el proceso de estar en la televisión? A ver, nos remontamos a que decido estudiar comunicación, me dicen en ese entonces mi familia, si no quedas en una universidad pública de comunicación, no te la vamos a poner en una privada. Entonces, yo le eché todas las ganas del mundo, quedé en la UB, quedé en la UAB, decido venirme para Puebla, llego a Puebla en agosto del dos mil catorce. En ese tiempo, lo que fue agosto a diciembre, y lo digo abiertamente, o sea, ese primer semestre, yo fui un relajo total, o sea, soltaron a la niña a la ciudad, y eso es muy normal. Y se hizo un desastre. Vivía con mi mejor amiga, y viví mi época, seis meses nada más, que fue un semestre de la vida universitaria, sí, de comer maruchan, de alcohol de mañana, tarde, o sea, lo viví, lo viví, y no me gustó, y no me gustó. Entonces, yo no necesité que nadie me jalara las orejas y me dijera, yo solita, ese diciembre me acuerdo que yo dije, a ver, tú te fuiste a Puebla porque tienes un sueño, y a ti absolutamente nadie te va a ayudar porque no conoces a nadie, y si tú sigues así, vas a regresar a tu pueblo derrotada, o sea, no vas a cumplir tu sueño, y tú no fuiste a eso. Entonces, regreso en enero para segundo semestre de la de la carrera, y en la facultad había un programita de este, pues, ahí de los universitarios y todo. Sí, de hecho, la BOA tiene muchísimos programas de radio y televisión. Entonces, yo me inscribo a uno, el profe así me ve y me dice, tú te vas a espectáculos. Entonces, me mandaron a cubrir una obra de teatro, y yo soy muy despacio, o sea, a mí me encanta, a mí preguntan muchísimo del espectáculo, yo me lo sé, pero no es mi rama, o sea, me encanta el Larguéndez, soy chismosa, la verdad. Soy chismosa, la verdad. Sí, por ejemplo, si me preguntas ahorita de lo de que Cristian Nodal y Ángel Aguilar, yo me sé hasta quién es la diseñadora del vestido. A ver, no, 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 no. Pero, pero entonces, era como de, me gusta, pero en mi tiempo libro, o sea, me gusta ir a conciertos, me gusta esa parte, pero no para mi profesión. No era lo que tú buscabas, ok. Entonces, voy, cubro este, mi primera obra de teatro, regreso, y le digo al maestro, oye, es que la verdad también me gustaría estar en deportes. Y él me dice, ok, deja, este, el equipo de deportes está completo, pero deja, veo cómo te puedo acomodar. Pasaron como dos semanas, y me escribe por Facebook, el maestro, y me dice, oye, ¿sabes qué? Me acaban de hablar del equipo de Lobos Buap, que necesitan a una chica para ser staff de prensa. ¿Te interesa? Y yo, claro que sí. Claro. Entonces, me voy a Lobos Buap, que estaban en la liga de ascenso, que ya ahorita ya no existe, y es la liga de expansión. Sí, claro. Y entonces, empiezo como staff de prensa. ¿Qué es ser staff de prensa, o qué me tocó hacer a mí? Literal, sacar copias de las alineaciones, dar agüitas a los reporteros, y ver que estuvieran en la lista de los acreditados. Esa es asistencia general, ¿no? Literal, así empecé. Les digo, yo empecé como aguadora de los reporteros. Así, de alguna forma todos empezamos. Y sacando, y sacando copias, y haciendo todo eso, y en ese momento me dicen, oye, hay un programa que se llama Todos Somos Lobos, por la qué buena 1010AM, en ese tiempo. Les estoy hablando enero del 2015. Y entonces yo les digo, claro que sí es los miércoles. Yo empecé a ir a ese programa, y empiezo este, pues como staff, y como parte del equipo. Pero yo era de la que le decías, oye, quiero una alineación, y llegaban tarde, y luego hay unos que, porque me ha tocado, que llega así, uy, no, ya no tenemos. Y yo era de, sí, ahorita voy, alguien me presta una, le voy a sacar copia, no sé qué. Yo era así, y corría, y me movía. Entonces, me empezaron a ver, y pues eso que fue lo que hizo, que de los medios de ahí, me empezaron a invitar, oye, ¿sabes qué? Tengo un programa de radio por internet. No te interesa, y iban unos chicos, que de hecho uno de ellos ahora trabaja en TV Azteca Puebla, se llama Emanuel Arroyo, y este, y ellos tenían un programa en su universidad. Entonces me invitaron, y entonces ya estaba en ese programa con ellos. Claro, claro. Entonces, ahí pues me, me acuerdo que eran dos días a la semana, era martes y jueves, y los miércoles tenía el programa de lobos. Entonces yo era, o sea, estudiaba, y aparte, ya trabajaba, aunque no me pagaran ni lo del camión. Claro. Y yo andaba en transporte público, y era, llega a un lado, llega al otro, y mis compañeros me decían, oye, pero es que mira, nosotros nos vamos a ir de fiesta, y yo, no puedo, no tengo tiempo. Eso iba. Y me decían, pero ¿cómo? Dejaste esa vida por completo. Por completo. O sea, te olvidaste de las reuniones con los amigos, con las amigas, las salidas al al antro. Todo. Las salidas al bar, este, ir a bailar, probablemente siendo veracruzana, pues yo creo que bailas muy bien, ¿no? ¿O no? ¿Sí bailas o no? Sí, sí bailo, pero, pero ¿sabes qué? No, yo, yo tengo ritmo, eso sí, pero no sé seguir coreografías, no me sé la de payaso de rodeo. Ah, no, 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 no. Pero tengo ritmo, eso sí, sabor se tiene. Sí, pues como veracruzana, poblana, desde luego que sí. Pero, pero entonces dejaste todo eso. Dejé todo eso, y hasta la fecha soy muy tranquila. Luego, por mi forma de ser, que soy muy alegre, creen que soy súper fiestera, pero para nada. O sea, yo, por ejemplo. Bueno, bueno, no tiene absolutamente nada de malo ser, ser fiestera. No, pero yo, o sea, lo probé, como les dije hace rato, lo probé seis meses y no me gustó. Claro. O sea, no me gusta el sentirme desvelada. Esa, eso, Iván, que el medio requiere estar despierto temprano, despierto todo el día, y acostarse a dormir. Claro. Muy tarde. Este, vas allá, vienes acá, luego vas al otro lado. Terminas muerto. Sí, no, la verdad es que no te da. Cuando tienes un día libre, dices, quiero dormir. Oye, cree que te entiendo cuando hay alguna situación social y y te cortas, ¿no? La típica de no es que no puedo, nadie lo entiende, pero solo el que se dedica a esto entiende lo ocupado que puede estar un 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 agente que se dedica al periodismo, de verdad. Y entonces así fue que que me empecé a meter, a meter, a meter, y estando en puros programitas de de radio por internet, pequeños, este, una vez tomé una clase. Bueno, ni siquiera tomé la clase, porque yo ya la había tomado, la de periodismo. A mí me gustaba muchísimo. Yo quería aprender y tener experiencia en todo eso. Mi mejor amigo la tomó un semestre después que yo. Entonces justamente en el horario en el que él tomaba la clase, yo tenía hora libre. Entonces yo me metía a la clase con él, pero a él no le gustaba el periodismo. Entonces yo le hacía las tareas y le hacía todo. Y la maestra que le mandó un beso, María López, se dio cuenta de eso. Y me manda a llamar y me dice, oye, ¿crees que no me he dado cuenta? Que una, entras a mi clase, dos, tú haces las tareas, y tú haces las actividades. Dice, nada más falta que tú participes aquí en clase. Dice, a ver, te gusta mucho. Dice, no te voy a regañar. Dice, al contrario, he visto que tienes talento. Dice, ¿qué haces? Y ahí yo le empecé a contar, mira, es que yo estoy en un programa, no sé qué. Y te pagan. Y yo, no. Y me dice, a ver, transmite en vivo, que en ese tiempo transmitir en vivo en, o sea, era todo un show. Y con no, como que tanto tecnología. Sí. Y entonces me acuerdo que transmití en vivo ese día el programa en Facebook, lo vio, y al otro día me grita, me encantó, te voy a ayudar. Y yo dije, ¿qué me va a estar ayudando? Dije, nada más me está choreando, nada más me está agarrando de tonta. Ajá. Pasan los días, y en eso me dice, ya casi está tu oportunidad, tú tranquila. Y yo, así como de, sí, sí, como no. Era dos mil diecisiete en ese tiempo. Era acá, pues casi por estas fechas. Era inicios de julio. Ok. Porque estamos apenas como en estos meses, mitad de año, ¿no? Entonces, en un día me marca y me dice, ya está tu oportunidad, tienes que estar en una hora en Radio Oro. Preguntas por Fernando Crisanto, dile que vas de parte de María López, no sé qué. Yo me cambié, me agarré un Uber y me fui, y entonces llego, y mucho ojo para todos aquellos que están estudiando, que se quieran dedicar a todo esto. La primera pregunta que me hicieron al hacerme esa primera entrevista de trabajo fue, ¿cuántos años de experiencia tienes? Entonces, yo, a pesar de que tenía en ese tiempo diecinueve años, diez, veinte años más o menos, dije, dos años de experiencia. Porque yo ya tenía todo el hecho de haber estado en programas de internet, por internet, de todo. Claro. En los juegos del de lobos, todo lo que lo que ya estabas haciendo. Entonces, yo tenía este veinte años y ya tenía dos años de experiencia en el medio. Si yo les contesto, dos años, ok, ¿qué sabes hacer? No, pues, sé hacer esto, esto y aquello, ok, inicias el lunes. Vas a ganar esto, yo lo sentí una millonada. Guau. Ahorita no me alcanzo ni para la renta, pero yo me sentía millonaria en esos tiempos. Vamos a hacer nuestra pausa y regresamos porque todavía tenemos una parte muy interesante con Monse Gómez. No se vayan, vuélate con los pericos. En un momento regresamos. ¿Cuál es tu mejor historia? La vez que llegaste muy alto, la más deli, el descubrimiento de algo nuevo. O cuando viajaste a toda velocidad. Ven al Parque Aztlán, encuentra entretenimiento, gastronomía y la vista más increíble de la Ciudad de México. Aztlán, Parque Urbano. Bueno, pues ya estamos de regreso, amigos, en este episodio de Vuelate con los Perículos con Monse Gómez, periodista deportiva que se ha abierto las puertas de muchas maneras para continuar, la verdad vigente, hay que decirlo, muchos seguidores, mucha gente te sigue, Monse, mucha gente te quiere, mucha gente te admira, hombres, mujeres, las niñas, los niños, la verdad es que eres una chica con mucho carisma, con mucho ángel, con mucha belleza, pero también con mucha preparación, nos estás contando de cómo ha sido ese proceso que te ha llevado a lo que vemos hoy de Monse Gómez. Yo veo hoy, con mis años de experiencia, mis siglos de experiencia ya desde mucho tiempo en esto, una reportera, periodista, preparada, responsable, entregada, pero sobre todo apasionada, que ese es, siempre lo he dicho, la parte principal, a la hora que yo narro un juego, va la pasión por delante, tú tienes la pasión, vas a llegar a donde quieras, te lo digo, de aquí y al aire, te lo digo al aire, vas a llegar a donde quieras. Ahora, te veo, te veo libre, no hay quien te frene, si alguien te dice no, tú dices sí, veo una Monse Gómez que dice, ah, pues salí de Canal 13, pero yo sigo adelante, después de que saliste Canal 13, yo te vi cubriendo, este, la Champions, no sé, es, Monse Gómez es, es, es más fuerte ante las adversidades. Es resiliente. Así es. Sí, sí, definitivamente, o sea, a mí cuando me dicen que no, parece que me están retando, es como un, no por ahí, pero se puede por acá. ¿Tú te fuiste de Canal 13? No, no, realmente no, o sea, a mí sí, sí fue de la noche a la mañana, mañana, sin previo aviso, sin yo saber qué iba a pasar, me cayó, sí, en su momento como un balde de agua fría, pero desde el momento en el que yo me enteré que ya las cosas no estaban bien. Ok. Yo empecé a planear el irme a Europa. Claro. O sea, yo en ese momento. Ya lo traías. Sí, 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 yo ya había cuadrado gastos, ya había hecho todo, yo nomás necesitaba que llegara el chequecito a mi cuenta. Claro. Y dije, con eso. Eso se llama ver al futuro y se llama yo voy un paso adelante de ti, y te felicito por eso, porque además fue una cobertura completísima, yo tenía que enterarme de lo que estaba pasando en en la Champions, en tu en tu Instagram, en tus redes sociales, más rápido que lo que pasaba en los medios de comunicación, ¿Eh? No es mentira, ¿Eh? Te lo juro. Ay, muchísimas gracias. Te lo juro, digo, para rápido, uno se quiere enterar rápido. Sí, la verdad. Veía tu Instagram y decía, esto pasó hoy, este es el resumen de hoy. Los medios y ahora ya están muy digitalizados. Es que así es. O sea, ya todo el mundo lo busca en redes sociales, y yo justamente eso, eso traté de hacer. Cuando se da este, pues este cambio inesperado, sí, en mi vida, pero que como luego dicen, o sea, las cosas pasan por algo, y en ese momento, yo la verdad ya no era feliz. Sí. O sea, yo ya no estaba cómoda, me sentía muy, muy frenada en muchísimos aspectos, incluso yo ya no tenía esa, esa alegría de levantarme todos los días. Entonces, cuando sucede, para mí fue un, yo no me atreví a dar ese brinco. Sí. Y me empujaron. Y fue como el, ¿sabes cómo lo, lo asimilo yo? Que yo tenía mis alas. Yo las tenía puestas, pero yo decía, ¿y si me aviento? Y si no. Entonces, cuando me avientan, dije, es que las tengo y sí funcionan. Esa duda es normal. Y es como, claro, entonces creo que fue como ese empujoncito que yo necesitaba para quitarme ese miedo a ir y explorar cosas que yo tenía muchas ganas por hacer. Y fue muy oportuno. Ahorita nos platicas de la experiencia de estar con tu gran ídolo, con tu, con tu, con tu amor de toda la vida, dicho en toda la extensión de la palabra, ¿no? No necesariamente un, un amor platónico de enamoramiento, un amor. Sí, sí, sí. Un amor de, de, de ídolo, un amor de, de, de gusto, de química. Ahorita, ahorita nos platicas de esa parte. ¿Qué onda con el béisbol? ¿Por qué te gusta el béisbol? ¿Por por qué empezaste a, por qué te gusta? Me gusta muchísimo. Como la Rosana te tiene que gustar. Es que el ambiente aquí es espectacular. Y no nada más hablo de la parte de, pues sí, Puebla, sino creo que la gente que viene al béisbol tiene una magia especial, es muy familiar. A mí me encantan los lugares que son familiares. Entonces, el béisbol se me hace un deporte muy familiar y se me hace un deporte de mucha inteligencia, que tienes que analizar muy bien lo que está pasando. Es un deporte en el cual debes de estar atento y utilizar incluso muchísimo las matemáticas, los tiempos, todo. O sea, se me hace un deporte en el cual los béisbolistas son personas muy inteligentes. Fíjate que cuando toca atender medios de comunicación, reporteros y demás, muchas veces el jugador tiene sus códigos, ¿no? Y dice, ah, con ese puedo dar un par de minutos, con aquel, ok, está bien. Con mujeres, vaya, la apertura ha sido enorme, pero sí te puedo decir que los jugadores pericos de Puebla, las veces que has venido a trabajar, se sienten muy a gusto con tus charlas, con tus entrevistas. ¿Cómo aprendiste tú de béisbol? ¿O cómo estudias tú de béisbol? Porque te gusta el fútbol, te apasiona, te vuelve loca el fútbol. El béisbol, yo sé que te gusta mucho, no al nivel del fútbol, pero el jugador queda a gusto. Oye, yo siempre soy de, ¿cómo te fue? Cuando no, pues es que no me preguntó, me preguntó puras tonterías, hay quien me dice, me preguntó puras tonterías. En tu caso siempre, no, muy bien, me preguntó cosas interesantes, hablamos de esto, 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 esto. ¿Cuál es la preparación que tú, que tú llevas para hacer una entrevista exitosa? En este caso, en el béisbol, es un deporte que dominas. El deporte en general, pues sí, obviamente debes de conocer a la persona. O sea, yo trato siempre de investigar a quién voy a entrevistar. O sea, porque llegas con alguien y ni siquiera sabes cómo se llama y es donde el mismo jugador se siente incómodo. O qué posición juega. Y el, claro, y el béisbol, voy a decirte quién fue mi maestro. Antonio Abascal. Saludos a todos. Y todo el equipo de, bueno, toxicom, deportes. O sea, yo con ellos me acercaba muchísimo y yo trataba de decirles, oye, ayúdame, quiero aprender. Eso ya cuando estaba ahí, pero me metí a un curso de periodismo deportivo, así tal cual se llamaba. Entonces ahí también, o sea, ahí aprendes la base, ¿no? Como la parte teórica. Obviamente ya cuando estás en la práctica, cuando vienes, los entrevistas, lo ves en vivo, dices, ah, ok, esto fue lo que me enseñaron, esto hace, eso. Así fue como, como le, le fui entendiendo. Pero sí, fue, yo tomé un curso que de hecho fue con Antonio Abascal y con, estaba también Alejandro Bullegoidi. Ah, saludos a Alex también. Sí, entonces todos ellos fueron mis maestros. Y ahí fue donde yo me empecé a acercar un poco más y después yo me acerqué con Antonio y le dije, oye, quiero hacer mi servicio social contigo. Quiero aprender más de ustedes. Y a mí me gusta mucho también esa parte de ser humilde y de decir, oye, ¿sabes qué? Yo no sé lo que tú sabes. De aquí puedo aprender. Y yo quiero aprender de ti. Y a mí eso me gusta muchísimo. Yo soy enemiga de llegar y decir, uy, yo me creo porque yo ya sé. Todo el tiempo aprendes, todo el tiempo aprendes y de todas las personas. Y creo que para hacer una entrevista exitosa es conocer a la otra persona y tener también esa humildad de aprender de ellos. Sí, claro. De que ellos te enseñan a ti. Y por ejemplo, con Pericos también hice muchísimo una sección que en el canal que trabajaba anteriormente le puse las rapiditas porque no le quise dar mi verdadero nombre porque era más allá de que será mío. Ese es mío y ese concepto yo lo manejo desde hace mucho tiempo porque a mí me gusta que me di cuenta que la gente entra en confianza conmigo. Y dije, voy a utilizar eso a mi favor. Claro, claro. Utilizar que ellos empiezan a soltar, me empiezan a contar un poco más. Sí. De su familia, de cosas que a veces no hablan con cualquier persona. Decía Vicente Leñero, es una virtud del buen periodista, el que confíen en ti. Cuando ya empieza a confiar en ti el entrevistado es porque diste un paso hacia adelante y eso es algo que tienes en tus charlas. Con Pericos, ¿con quién te has divertido más? Hace una entrevista que recuerdes rápido, que te hayas divertido muchísimo. Porque has entrevistado prácticamente a todos. El roster va cambiando, tienes muchos años ya comiendo el béisbol. ¿Con quién recuerdas que te has divertido mucho? Y Noah es muy divertido. Gabriel, ¿no? Y Noah es muy divertido. O sea, con él no puedes tener una charla seria porque te o sea, te dice cualquier cosa. Es que él es así. Ajá. Es muy divertido. Pero alguien que realmente me sorprendió porque me acuerdo mucho que con él lo que hice fue con Luis Medina, con Titi. Ok, con Titico, claro. Con él lo que pasó es que yo ya lo había investigado con sus amigos. Entonces ellos me empezaron a dar, ya sabes que los echan de cabeza. Sí, sí, claro. Y que me dicen, no, es que en el vestidor canta esta canción. Y le gusta hacer esto. Entonces, cuando empieza la entrevista, yo le empiezo a cantar esa canción y le digo, sígueme, que no sé qué. Y yo sé, y él como que se sacó de dónde. Pero ¿cómo sabes eso? ¿Y cómo sabes aquello? Y fue muy divertida porque no me podía decir que no lo sabía, porque yo ya lo sabía. Claro, ya lo tenías. ¿Qué canción era, te acuerdas? ¿Algo cubano o algo? No, era una ranchera. Ah, sí. Era una ranchera. Sí, pero te estoy hablando como dos mil veintiuno. Yo creo que ya debe haber cambiado su repertorio. Ya tenemos motivo para caerle a Titico la siguiente entrevista. Oye, y al otro lado, nos vamos al otro extremo. La entrevista más difícil que hayas tenido en tu carrera, tal vez no béisbol, tal vez en otro medio en que hayas dicho, híjole, qué difícil es este güey, la verdad es que sí, sí, sí. Es que ¿sabes qué? En general creo que son difíciles con los deportistas, porque hay que ser también un poco realistas, dedican la mayoría de su tiempo a practicar un deporte y no tanto a practicar, pues, el expresarse. Entonces, a veces hay muchos deportistas. Eso es verdad. Que te contestan, sí, bien. Me siento bien. Me fue bien. Bien. Entonces, el poder sacarles un poco más del bien, sí, ¿no? Ahí sí. ¿Recuerdas a alguien? Y la que te puedo decir, ay, no, no se me viene a la mente ahorita uno que nada más conteste así como con monos y las, pero, pero se me viene a la mente una que me puso muy nerviosa. Ok. Y que admito que ya para cuando llegó ese momento. Que de hecho fue el año pasado. Justamente el año pasado. Estaba yo así cuando tenía el micrófono. O sea, así temblando con Diego, el Cholo Simeone. Bueno, es un tipo que impone. Cuando tuve al Cholo Simeone en frente, me hacía la manita así. No, bueno, es que el Cholo Simeone ponía a temblar hasta los delanteros porque pateaba a todo mundo cuando jugaba. Yo yo vi jugar al Cholo Simeone con la selección de Argentina, era un gran mediocampista, un gran medio de contención, muy duro, muy fuerte, tipo, tipo, este, pues en México, Nacho Ambrís, tipo Dunga en aquellos años, muy buen jugador, pero además tiene una personalidad tremenda, y eso se ve desde afuera, ¿No? Imagino tenerlo enfrente. Es muy imponente y esa vez sí, sí me puse nerviosa, pero aún así me acuerdo que veo el video y digo, y estaba yo nerviosa, o sea, porque aparte hablé, o sea, no nada más le pregunté, oye, no, le pregunté por varias cosas en una misma pregunta porque te dan el micrófono y tienes que aprovechar. No, y muchas veces su consciente trabaja. Y ¿Sabes qué otra? También me puse muy que que yo dije, este es de como cuando luego dicen mi momento, lo intenté muchísimo, tuve la oportunidad de ir a cubrir al Mundial de Fútbol de Qatar dos mil veintidós, entonces yo era la novata, yo a mí me mandaron solita, ni siquiera con cámara, grababa con mi celular, nadie se preocupó por oye, llevas micrófono, todo lo vi yo solita, entonces, en ese aspecto, pues yo iba como la la novatita, ¿no? La que, como te decía hace rato, tratando de aprender de los demás, yo consigo con mis amigos, reporteros y todo, el contacto del jefe de prensa de la selección mexicana, él me da el acceso a sus conferencias de prensa, entonces yo entraba a las. Yo te recuerdo, te recuerdo preguntando a las conferencias de prensa. No, espérame, y en todas yo alzaba la mano. Sí, sí, sí. Y yo alzaba la mano y no me pelaban. Pues efectivamente, el que daba la la palabra era uno de la FIFA. Claro. No era ni siquiera el jefe de prensa de la selección mexicana. No, o sea, han de bicho, esta niñita ni ni camarógrafo trae. Y yo, yo decía, ok, pasa la primera, segunda, tercera, pero yo todas las veces alzaba la mano, alzaba la mano y yo decía, no importa, no importa. Y en una de esas, yo creo que el de la FIFA de haber dicho, ay, pobrecita, esta niña viene todos los días y todos los días alza la mano. Vamos a darle la la palabra. Y entonces ya le habían preguntado, fue con Andrés Guardado, todo lo referente al partido. Entonces ya cuando tú eres como de las últimas en preguntar en la conferencia, ya es como muchos terminan preguntando tonterías, pero nadie había preguntado por el disgusto de los aficionados en Qatar respecto a la selección mexicana. Yo estaba en un grupo donde los mexicanos, en lugar de comprar boletos como lo habían hecho para otros partidos de, oye, necesito un boleto para el México-Argentina, ¿en cuánto me lo das? Lo estaban vendiendo para el México-Arabia porque decían, prefiero con ese dinero irme a Dubái. Claro. Y así lo ponían en el grupo. Entonces cuando me dan el micrófono, yo le pregunto a Andrés justamente eso. No, no, no. La cara de Andrés Guardado, así, o sea, de, o sea, se cambió porque. No, se te le va a olvidar nunca. No, 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 y estaba así como, y yo súper firme preguntándole, oye, es que mira, y con los, como luego dicen, con los pelos de la burra en la mano. O sea, yo es que, a ver, y dicen esto, esto, y esto, ¿qué opinas? ¿Por qué? Y en ese momento, o sea, los demás medios se me quedaron viendo así como de, ¿qué pantalones de mujer? Sí, porque además el momento era difícil. Y ya total, pregunta, yo lo subí a mis redes, y después me escribe un amigo, y después otro, y me dicen, oye, tú le preguntaste eso a Andrés, ¿verdad? Lo utilizaron todos los medios. Sí, claro. Dicen, fue la respuesta de la conferencia de prensa. Yo me acuerdo de esa, de esa respuesta que no estaba contento para nada, Andrés Guardado. Estamos ya prácticamente terminando, Monse, se nos va rapidísimo el tiempo, ya nos está haciendo la indicación, tenemos dos minutos. ¿Qué onda con el chicharito? ¿Qué pasa con el chicharito? Te veo fotos con el chicharito, selfies, veo que se llevan bien, finalmente tu ídolo de la infancia. Es que eso, mucha gente le tira mucho hate en redes sociales, y me acuerdo que el video que subí con él, uf, se fue viral, porque la gente me ponía, me ponía vieja ridícula, no sé qué, yo decía, es que ellos no miden y no comprenden la importancia que tiene el hecho de poderlo conocer después de catorce años, porque todo esto que les he contado nació a raíz de que él puso esa semillita en mi corazón, yo así lo veo. Ahí empezamos cuando tenías trece años. Y entonces, incluso cuando fui al Old Travel y lo vi, fue como de, o sea, estoy aquí, y acababa de ver una semana antes, por fin, después de catorce años al chicharito, y le pude decir eso, que gracias a él, pues yo me dedico a todo esto. ¿Qué te dijo? Me deseó la mejor de las suertes. Porque en automático un jugador, y más el chicharito que es polémico, la verdad es que le tiran muchísimo, ha sido un gran goleador, ¿no? Pero mucha prensa le tira mucho, lo primero es una barrera, ¿no? ¿Qué te dijo a ti? Conmigo, yo lo debo decir, todo el tiempo me vio a los ojos, todo el tiempo, y cuando yo le decía, él me decía, qué chingón, que es como una palabra que lo utiliza mucho, le imaginémonos cosas chingonas. Es un eslogan. Este, me decía, qué chingón, échale muchísimas ganas, cuando le dije que me iba a ir, me dice, cuídate muchísimo, pásatela súper bien, le doy un abrazo al final, y para mí ese abrazo fue como un, ve hasta dónde has llegado, y a la semana siguiente me lo encontré en el aeropuerto. Eso, y también. Después, en el aeropuerto me volvió a desear, este, buena suerte. Había pensado, esta mujer me está siguiendo por todos lados. Ay, ojalá. Y entonces, después de eso, se acuerda de mí, porque un día así, o sea, en un en vivo, yo le puse un comentario cero que ver con lo que, con lo de que nos habíamos visto, de que era mi ídolo, o sea, nada, de algo que él comentó. Claro. Yo le puse, y nada más le yo mi arroba, ni siquiera vi una foto, y se aprendió hasta mi arroba, o sea, me stalkeó en redes sociales. Sí, 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 seguramente. Y me dijo, ay, eres tú a la que conocí, porque nos conocimos en la Kings League, que él ahí tiene un, un en equipo, y la verdad es que es muy bonito, porque es como, como cerrar ese, ese ciclo, y, y a la vez es como demostrarme que ahora ya estoy en, en esas ligas. Claro. Lo que antes soñaba, y ¿sabes qué es lo más bonito, Miguel Ángel? Que sigo soñando y me sigo imaginando que, que puedo lograr más cosas, y que la, la meta no está ahí, sino que, ah, ya logré esta, ahora quiero esto. O sea, es como, me sigo emocionando, y me sigo emocionando cada que voy a hacer algo relacionado a lo mío. Sigue siendo la, la niña de trece años que vio a Javier Hernández y que dijo, yo quiero estar en la televisión, y, y tú sigues pensando hacia arriba para, para seguir a hacer. Sí. Y estoy convencido que lo vas a seguir haciendo. Quiero felicitarte. Gracias. A nombre de todo el equipo de producción, sabes que te apreciamos, te queremos mucho aquí en Pericos de Puebla, muchísimo, ya fue inclusive conductora, madrina, con nosotros en presentación del. Les eché ahí la bendición y campeones de la serie del rey. Sí, la bendición de todo lo que hayas echado sirvió para ser campeones de la serie del rey. Si no ganamos este año vas a tener que regresar en dos mil veinticinco, eh, le guste a quien le guste, no le guste a quien no le guste, vas a tener que regresar, eh, va a ser un, 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 un obligado ya para el dos mil veinticinco. Me parece perfecto. Está sellado, eh. Hacemos trato. Está sellado. Me parece yo. Conce. Feliz de la vida. Monce, felicidades. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Bonita carrera, bonita carrera, exitosa, tú solita, contra todo, tú solita, y y eso debo, debo reconocerlo, aquí tienes el apoyo del equipo, tienes el apoyo personal, lo sabes, sabes que, sabes que de manera personal también lo tienes, y y mi admiración, completamente. Ay, muchísimas gracias, aquí yo me siento en familia, en casa, muchísimas gracias por siempre hacerme sentir así, estoy muy contenta, y gracias por la invitación, y espero que la gente también que lo haya visto, haya disfrutado de esta charla. Claro que sí, muy, muy, muy buena, y un capítulo más de Vuelate con los Pericos, en esta ocasión con Monserrat Gómez, nuestra periodista deportiva favorita, aquí en Pericos de Puebla. Nos despedimos, gracias, Monse, saludos, pásenla bien. Monse, saludos, pásenla bien.